¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Píncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer, vamos a hacer un ritual. De estos rituales que piden muchísimo, es un ritual para que encuentres trabajo. Para que encuentres el trabajo que estás queriendo, para que encuentres que te llamen del trabajo que tú estás anhelando, que tú has estado pidiendo. Pues este ritual te va a ayudar muchísimo a que lo encuentres muy rápido, ¿ok? ¿Ok? Realmente tienes que tener fe, tienes que creer lo que estás haciendo para que las cosas funcionen. Recuérdate que la fe es lo que mueve todo, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer en el momento que tú decidas hacerlo. En el momento que tú decidas hacerlo. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar aceite abre caminos. Vamos a necesitar aceite éxito. ¿Por qué eso es lo que necesitamos? Que se abran los caminos para que nos llamen de ese trabajo o llegue el trabajo que queremos. Y tener éxito en lo que estamos buscando. Vamos a necesitar una copa, que sea de cristal. No que tenga dibujos, ni colores, nada. Que sea una copa de cristal. Y le vamos a poner la mitad de agua. Agua natural. Agua de la que tomamos nosotros. Voy a poner por aquí. Vamos a ocupar una vela verde. Una vela verde. ¿Ok? Como esta. Vamos a ocupar cinco hojitas de laurel. No importa que estén secas o frescas. Pero trata de que las hojas no estén agujeradas. Como esta. Tienen que estar perfectas, enteras. ¿Ok? Cinco nada más necesitamos. Vamos a ocupar un marcador que sea verde. ¿Ok? Que sea verde, mi gente. Y vamos a ocupar un papelito en blanco. Que no tenga absolutamente nada. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a ocupar un platito de cerámica blanco. Como este. Platito de cerámica blanco. Y vamos a ocupar sal. Sal de grano. Sal de grano. No sal molida. Sal de grano. ¿Ok? Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual. Para conseguir el empleo que estamos queriendo. Para que llegue este trabajo que tanto estamos queriendo. Que estamos alejando. Que nos llamen. Que llegue. ¿Ok? Voy a mover esto para acá un momentito. Y vamos a trabajar. Con el swapper. Recuerden que siempre les he dicho que es importante quitar las energías. De terceras personas. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos las cuatro orillas con nuestras propias manos. No importa que no quede parejito. Como quede. ¿Ok? Desde que estén buscando todos los elementos. Empiecen a visualizarse en ese trabajo. Visualícense que ya lo están llamando. Visualícense que ya están trabajando. Que ya tienen. Que ya les dieron lo que están buscando. ¿Ok? Que ya les aumentaron del pago. Que ya exactamente están donde ustedes querían en este empleo. Visualícense. ¿Ok? Ya que le cortaron las cuatro orillas. Vamos a poner. Con el marcador verde. Nuestro nombre completo. Nuestro nombre completo. Y nuestro signo zodiacal. En el papelito. Nuestro nombre completo. Fecha de nacimiento. Y nuestro signo. ¿Ok? En esta parte de aquí abajo. Tú vas a poner. Tu deseo. ¿Ok? Que te llamen. O lo que tú realmente. Lo que estás queriendo. Conseguir. Vas a poner aquí. Tu deseo. Ya que tengas. Tu papelito listo. Y visualizándote. ¿Ok? Lo que vamos a hacer. Que vamos a ponerle. Aceite. De abre caminos. Yo le voy a poner poquito. Ustedes le van a poner. En todo. El papelito. Con su nombre. En toda su petición. Le estoy poniendo poquito. Pero ustedes. Como les dije ya. Le ponen a todo. Y le empiezan a regar. Que quede totalmente. Todo. Nuestra petición. Con aceite. Abre caminos. Y cuando lo estén regando. Sigan pidiendo. En lo que ustedes quieren. Visualícense. Repitan su nombre. Las veces que sean necesarias. ¿Ok? Y ya que está todo. Nuestra petición. Totalmente llena. Recuerden que ustedes. Le van a llenar todo. No van a hacer un pedacito. Todo. Totalmente. Vamos a ponerle. Un poquito de aceite. Del éxito. Porque queremos tener éxito. Yo le voy a poner. Como les dije. Una gotita. Ustedes le van a poner. En todo el papel. En todo el papel. ¿Ok? Que quede totalmente. Todo lleno. Todo lleno. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar. Un momentito aquí. Vamos a trabajar con nuestras hojas de laurel. ¿Ok? Empiezan es a pasar su energía de ustedes. Y sigan repitiendo el nombre de ustedes y visualizándose. Con el marcador. Vamos a empezar a ponerle. A cada una. Nuestro nombre. Nuestro nombre completo. De aquí. Hacia adelante. ¿Ok? Pones tu nombre completo. Y tu fecha de nacimiento. Y tu signo. Eso lo vas a poner. En las cinco hojas. ¿Ok? Tu nombre completo. Tu fecha de nacimiento. Y tu signo. Ya las tienes listas. ¿Ok? Voy a ponerlas. A un ladito. Aquí. Ahora vamos a trabajar con la vela. Siempre les he dicho que es importante limpiarlas. Limpia la vela para que las energías que tenga esta vela. De las personas que hayan trabajado. Las máquinas. Etcétera. Que no estén aquí. Porque no las necesitamos. Hacemos un algodoncito con alcohol. Y la limpiamos. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Que quede totalmente limpia. Esta vela. Yo la estoy usando. Está quebrada. Ustedes no la pueden usar. Que esté quebrada. Ustedes tienen que ser totalmente nueva. Que no esté dañada. ¿Ok? Recuerden que estos rituales. Yo no los hago directamente para nadie. Solamente para que ustedes lo hagan correctamente. ¿Ok? Ya que está limpia la vela. Ustedes la van a empezar a frotar en sus manos. Y sigan pidiendo. Decretando. Véanse en ese trabajo. Vean. Está la llamada. Vean que ya están trabajando ahí. Vean que ya tuvieron éxito. Que ya lo consiguieron. Que ya están ahí. No que viene. No. Que ya los llamaron. Que ya están en el trabajo. Que están donde ustedes querían. Visualícense. Y después de eso. Van a prender su velita. Con cerillos de madera. Yo lo voy a hacer con encendedor. Pero ustedes tienen que hacerlo 100% con cerillos de madera. ¿Ok? Primero. Prenden aquí abajo. Para que la puedan pegar. Que quede pegada. Y después. Prenden otro cerillo. Y. Le hacen. Tres veces. Una crucecita. En nombre del Padre. Del Hijo. Espíritu Santo. Y prendes tu vela. ¿Ok? Ahora. Varios. Varios de ustedes. Ya tienen que saber. Para hacer. El círculo de sal. Y proteger. Nuestros trabajos. Vamos a proteger este. Este ritual también. Porque no queremos. Que cualquier otra energía. Entre. Y nos echa a perder. Lo que estamos haciendo. Vas a poner. Un poquito de sal en medio. Y si eres derecho con este. Y si eres izquierdo con este. Y empiezas a abrir tu círculo. ¿Ok? Empiezas a abrirlo. Así. Y sigue pidiendo. Sigue visualizándote. En el trabajo. ¿Cómo estás? Que estás bien. Que te están pagando. Lo que tú necesitabas. ¿Ok? Visualízate. Visualízate. Y repite tu nombre. Las veces que sean necesarias. Visualízate adentro de ese trabajo. Que ya te llamaron. Ya estás trabajando. Estás muy contento. Estás muy contenta. Así. Ya que está tu círculo. Vamos a empezar a trabajar. Con nuestra copa. ¿Ok? Esta copa. Está totalmente limpiecita. Tiene el agua limpia. La vamos a poner. En medio de nuestro círculo. Que quede de esta manera. Vamos a agarrar nuestro papel. Nuestra petición. Si quieres doblarlo. Lo doblas hacia ti. Cinco veces. Cinco veces. Pero si no quieres doblarlo. No lo hagas. Solamente esto tiene que quedar hacia arriba. ¿Ok? Mételo con cuidado. Con cuidado. Que quede hacia arriba. Que se vaya hacia abajo. ¿Cómo ves aquí? Ahora vamos a agarrar nuestras hojas. ¿Ok? Y vamos a empezar a poner. De una por una. Sigues pidiendo y visualizándote en ese trabajo. 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 Que se mojen. Que queden aquí adentro. Recuerden que el laurel. Significa también el triunfo. Es lo que necesitamos tener. triunfo en lo que estamos pidiendo ok, ya que lo tenemos de esta manera, que vamos a hacer lo vamos a dejar a un ladito de nuestra vela que la vela se termine cuando la vela se termine ya lo podemos tirar esto no lo vamos a tirar esto lo vamos a tener que poner si tienes una cama que está alta tienes que ponerlo exactamente como está abajo donde tú duermes si no tienes una cama que está alta, tienes que ponerlo en un lugar, en una esquina donde no le pegue la luz del sol que no vayas a abrir una ventana o una cortina y que le pegue la luz no, pon en una esquinita donde esté donde esté oculto, que no se vea ok, no es necesario que lo pongas adentro del closet que esté en los zapatos, no simplemente en una esquinita donde no le entre la luz solar directamente no pasa nada que haya luz en el día pero tampoco no se puede poner enfrente de una ventana para que le entre la luz no se puede ponlo abajo de tu cama y ahí lo vas a dejar cinco días cinco días contando con el día que lo hiciste ok a los cinco días si se te olvidan y no lo sacaste lo vas a dejar hasta los siete días ahí sin sacarlo si se te olvida no sacarlo a los siete días lo más que lo vas a dejar son nueve días a los nueve días sí o sí tienes que sacarlo ok lo sacas todo esto que está aquí lo vas a tirar a la naturaleza si tienes un jardín ahí lo pones si tienes una macetita ahí lo pones en ese tiempo puede ser que ya todo lo que escribiste se haya borrado ok no pasa nada lo pones en una macetita y la sal abres la llave del agua y ahí la dejas que se vaya yendo que se vaya que se vaya que se vaya que se vaya el plato lo puedes limpiar con poquita agua caliente poquita agua con sal y te puede servir para hacer otro ritual igual a copa solamente lo que vas a poner en la naturaleza va a ser las hojas de laurel el agua y el papelito con tu nombre ok pero tienes que hacerlo en tu casa no lo vas a hacer en otro lado en tu casa en una macetita en un árbol que tengas ahí a un lado tienes un jardín pues en medio del jardín ahí lo vacías créeme que si lo haces con mucha fe puede ser que antes de los 5 días o antes de los 7 días o antes de los 9 días si lo haces con mucha fe créeme que te van a llamar créeme que vas a conseguir lo que estás pidiendo pero hazlo con mucha fe creyendo en lo que estás haciendo para que las cosas se funcionen para que las cosas se te materialicen para que se cumpla lo que estás pidiendo si es que mi gente aquí se los dejo háganlo con mucha fe con mucho amor y recuerden síganse suscribiendo a mi canal Príncipe Aloculto compartiendo dándole like prendiendo la campanita recuerden que estos números son para que te puedes comunicar directamente conmigo me mandas un whatsapp y les mando toda la información suscríbanse ponle dedito arriba pongan buenos comentarios compartan vean los rituales completos y si se suscriben mi gente van a estar llegando las notificaciones en todos los en vivo que estamos realizando todos los días por si quieren aprender a hacer rituales suscríbanse prendan la campanita y estén con nosotros en los en vivo sin más que decirles aquí se los dejo muchísimas gracias los veo en otro video conmigo conmigo Gracias.